Mejor en que termine la jugada, Fernando. Gol. Perfecto. Tiro libre con mucha rapidez. Matuidi. Que le traigan una limosina, por favor. Cermi le piga. Y arranca el choque por la pelota. Thiago Silva. Centro peligroso. Pastore. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Ahí de cabeza la pelota del compañero. ¡Oh! Y se quita la marca. Se le ha escapado la chimbomba. Centro que lleva destinatario. Le espera Cavani. Esa pelota que se va. Lateral. Edinson Cavani. ¿Qué metió una comba? Y la defensa se queda con el balón. Diego Costa. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Le pega de cabeza. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. El arquero y una actuación brillante. Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. ¡Oh! 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 El disparo que se abre sin peligro alguno. Ha sido una temporada bastante productiva para este jugador. 16 goles marcados hasta la fecha. Quiere todavía sumarle más a esta colección. Javier Pastore. La música la pone el contrario. La defensa. La verdad que la... Buen rechazo del arquero. Buscarán desde el córner el empate. ¡Oh! 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 Le pega y le pega bien. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! ¡Oh! 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 Pelota elevada para buscarlo a Cavani. Esta pelota lleva nombre y apellido. Ivanovich. Claro. Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Para mí que no hay duda, Mario. Es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen. Es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse. Pegá media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar una de la bandera. Sí, señor. ¡Va con el zapatazo! Esperábamos que anotara. Que no vuelva a tirar más. Pelota que va por arriba para buscarlo a la Bessie. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Diego Costa. Gary Cahill. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Puede cruzarla. Un pase a la basura. Esa pelota que se escapa y abrazaque desde el fondo. Bien parada. Enorme anticipación. Diego Costa. Qué lindo que toca en el balón. Deja. ¡Bien! ¡Le pega y le pega bien! Al arquero le ha caído un peluche. Otra vez han quedado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Bien! 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 Matuidi Ese balón que vuelve a pasar por el arquero Javier Pastore Solamente queda el arquero Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Ahí termina la posibilidad, la pelota es del rival La tiene y se hace famoso Qué buena pelota el espacio El balón está suelto Si el árbitro no levanta la bandera se les escapa La jugada que pudo cambiar el partido Mario Pero el árbitro levantó la bandera Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado Jremi Diego Costa Pasa en profundidad que se queda Cortina Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero ¿Quién lo iba a imaginar, no? Que aquel gol que cae recién en el amanecer del partido Sea el de la diferencia Sí, es increíble que este equipo haya salido dormido Pero este gol tempranero cambia las circunstancias Ha comenzado la segunda parte del partido No sé por qué protesta el árbitro Ha dicho tiro libre Que se aleje y sigue el juego Gigantesca atrapada de este arquero Tiago Silva Javier Pastore Martínez Maxwell Balón lleno de veneno Pastore Oportunidades que se escapan para empatar el partido Diego Silva Han perdido la redonda Diego Costa Y seguramente lo va a hacer Esta puede ser Peligro de gol Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Buena la entrada La pelota queda ahí Javier Pastore Se viene solo ante el arco Enorme el disparo Gigantesco Fenomenal Lo de este arquero Es enorme Javier Pastore Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Atapado el arquero Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Va el disparo Zapatoso Más claro Y así le pega la pelota Había hecho lo más complicado Que dar de cara al arco Mario y la herra Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo Y sin embargo cuando tiene una muy clara Se le cerraron las ventanas La colocación es todo La colocación es todo Remy Beranislav Ivanovic Diego Costa Ahí la tiene Ahí la tiene Ahí la tiene Y le pega un bombazo Le pega Gol Es el gol que lo pone en ventaja Edinson Cavani Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Se lucha por la pelota Les queda la pelota en la mitad de la cancha Edinson Cavani Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Balón de Cahill Da Silva Pelota El Cahill Estaba adelantado Y todavía protesta Que estén fuera de juego Y mientras lo vemos en la repe marítima Te digo Me lo muestran 10 veces Y 10 cosas distintas Te puedo decir de la misma jugada Sí, realmente son esas jugadas Dudosas De que no sabes Para qué lado inclinarte Matuidi Edinson Cavani Uh, estaba adelantado Cuando el número se tiene una referencia De lo que es prestarse la pelota Sí, la equivocación ha sido mutua Pero no se han sacado ventaja Ninguno de los dos Vaya decisión que tiene el árbitro Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo Estos hinchas del Chelsea, Mario, ya se sienten ganador Están festejando como eso No es para menos, Fernando Porque realmente el partido ha sido Dominado totalmente por el equipo Y por eso la tribuna se lo agradece Va con el zapatazo Está buscando ese gol del empate Balón interceptado en la mitad del campo Javier Pastore Recibe compañía La pica Matuidi Enorme la actuación del arquero Y se metió por ahí Diego Costa ¡Qué bueno! ¡Gol! Aportes goleadores Que llegan de la línea del fondo Ya era hora de que se animaran Y fueran al ataque Edinson Cavani A la 87e minuto En el número 24 Gary Cahill Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Este es bueno para meter la pelota al área Y así le pega la pelota Bien para tapar ese disparo Matuidi Esa pelota les ha quedado en el medio campo Remi Se termina el partido 3 a 1 Ha sido un enorme espectáculo